Este viernes estuvo en Tuluá y Buga la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien hizo entrega a los beneficiarios del programa Mi Negocio, de maquinaria e insumos, para hacer realidad el sueño de fortalecer su idea de emprendimiento. Este es un programa que venimos realizando en todo el Valle del Cauca, en Palmira, en Buenaventura, en Buga, en Tuluá, beneficiando a mujeres y a hombres que quieren hacer emprendimiento. Tiene dos cosas importantes, una que es disminuir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de sus familias y además el poder incentivar el emprendimiento, el trabajo independiente, el poder crecer en un proyecto que les dé, como le digo, bienestar a toda su familia. Con este programa no solo se busca hacer entrega de un capital semilla, sino que se realiza un proceso de capacitación, orientación y seguimiento a los proyectos de cada uno de los beneficiarios para que estos sean autosostenibles y ayude a mejorar la calidad de vida de las familias. Eso para nosotros es fundamental porque así logramos que ellas vayan saliendo de la pobreza, que es lo que más queremos. Yo creo que es un programa muy satisfactorio de uno ver cómo muchas de estas familias están mejorando su negocio, están pudiendo vender mucho más porque les necesitaban sus herramientas para el trabajo, y otros que están iniciando su emprendimiento, su negocio y que nosotros vamos a seguir apoyando. Esta es solo una de las fases del programa. Además se busca que los proyectos que se destaquen y empiecen a generar empleo y a crecer en capital tendrán un apoyo adicional. En total fueron 164 las mujeres de Tuluá beneficiadas con este proyecto liderado por el gobierno departamental. Hay una señora que tiene siete hijos, tiene ya su negocio y lo está mejorando, va a abrir otro negocio. Entonces yo creo que esas cosas no hay mayor satisfacción que poder darle la posibilidad a una persona que tenga su ingreso, que tenga su emprendimiento, que pueda lograr mejorar la calidad de vida de sus hijos.